Si quieres conseguir cualquier juego al mejor precio posible, con envío super rápido e incluso con alguna que otra sorpresita de regalo, Extra Life es tu mejor opción. Que en vez de videojuegos eres más de figuras, ¡boom! figuras. Que necesitas un complemento para tu consola, una funda, un teclado, unos cascos, ¡boom! complementos. En Extra Life tienen de todo para todos. Así que no lo dudes, si eres fan de los videojuegos tienes que visitar sí o sí Extra Life. Y ahora, vamos con el vídeo de hoy. Muy buenas, nintenderos. Vaya hostia, le acabo de pegar al micrófono. ¡Corten! Muy buenas, nintenderos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir jugando al Prince Speech Showtime. Eh, Trasnoches Edition. Eh, tiene que ser Trasnoches. Básicamente porque, bueno, estoy muy cansado, tengo mucho sueño, pero me apetecía jugar un poquito. Y digo, bueno, pues mira, ya que nuestros amigos de Extra Life nos regalaron el juego, pues vamos a grabar el capítulo 2. Eh, teníamos que hacer el este del ninja, ¿vale? ¿Qué voz le puse a este? ¿Quieres devolver el amuleto corazón? Eh, no, no quiero. De acuerdo, espero que te sea útil. No me acuerdo qué voz tenían, así que bueno, ahora tienen estos. ¿Cómo que atuendo...? ¿Cómo? ¿Amuleto corazón? ¿Colección? ¿Dónde está eso? ¿Vestuario? Eso es lo que acabamos de mirar. ¡Olé, la chiquilla! ¡Qué arte tiene! Bueno, no sé dónde está el amuleto ese, pero vamos al ninja. ¡Al ninja! ¿Qué tal? Eh, ¿qué os parece el juego hasta el momento? A mí me está... me está pareciendo muy entretenido, la verdad. Eh, ¿lo habéis comprado? ¿Cuál es hasta el momento vuestra transformación preferida? A ver, yo de momento solo he probado la espada china, pero tengo ganas del ninja, de la vaquera y del detective tiene que estar interesante. ¿Vale? Todas las historias de ninjas empiezan en una aldea. Vaya, parece que por allí no podemos pasar. Que no, Lisa, que no. Han tomado la aldea. Si mal no recuerdo, hay un pasaje secreto. Han bloqueado el camino a la mansión. Eh, vale, a ver que me acuerdo un poco de los controles. Bien, perfecto. ¿Monedas? ¿Capitalism? Ese es el paisaje... ¿Vale? ¿Pero qué ha pasado, por Dios? Nuestra aldea necesita tu ayuda. Ha sido asombroso. No debería estar haciendo esto, porque luego me hago daño en la garganta, pero... Hacia la mansión del patriarca. Por aquí no pasa nadie. Ok. Pues vamos por el... Pasaje secreto. Pero bueno, has salido del pozo. Si en el camino llegarás a la mansión. Aquí no hay ningún secreto. Nintendo, ¿dónde exponías secretos? Eh. ¿Qué hace? La fuerza no va a gastar para avanzar. ¡Que no te vean! Ay, me... Eh... Debes ir con más cuidado. ¡Cállate! ¡Que te meto! Madre de Dios. Vale. ¡Ah! ¡Corren! ¿Tengo que entrenar aún más? Sí. ¿Qué? Me has puesto muy capchón. Eh... A ver, ¿qué desbloqueamos aquí? Ah, vale. Un pasaje... Otro pasaje secreto. ¿Tú también te diriges a la mansión? ¿Por qué? No sé. Eh... ¿No les puedo hacer nada hasta que no sea un niño? No puedo, no. No, no puedo. Me cago en un sampitopato. Y en todo, tío. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Igual estoy petando mucho el micrófono. Bueno. Si de verdad, ¿existe un pasaje secreto? Me pregunto dónde podrá estar el pasaje secreto. Vale. Eso ha estado muy bien. Y he visto que por aquí había... ¡Ajá! A ver. No hace falta tener mucho coeficiente intelectual. Lo que pasa es que vosotros, pues bueno... ¿No serás la ninja de la leyenda? Seguramente. Venga, dinero, capitalismo. Pa' mí te quiero. Más, más, dame más. Quiero más. ¿Tú qué dices? Es impresionante lo lejos que has llegado. Te pareces mucho al ninja de la leyenda. ¿Qué le pasa a este? Monedas. Vale. Venga, va. ¡Ninja! ¡Ninja! Yo soy el más perrón aquí. Naruto. Utsumaki. Bueno, al revés. Utsumaki Naruto. ¡Kaibonsi no Jutsu! Oí la musiquita. ¡Ninja! Pitch ninja. Vale, ¿qué habilidad tienes? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Se pone la... ¡Oh! ¡Qué mona! Esto me está recordando a... A Dragon Ball. Consejo. ¡Usa A en el momento justo para saltar impulsándote hacia arriba entre dos paredes! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Han! ¡Sak! ¡Gah! ¡Yah! ¡Hoy! 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 ¡Esto es la hierba para acercarte con un bla 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 bla! ¡Ay, Dios! ¡Me encanta! ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué bueno! ¡Nani! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué me he perdido...? ¿Por qué? ¿Por qué aparecía como que he perdido una estrella? ¡Oh! Yo quiero todas Todo está muy tranquilo Toma, para ti, bobo ¡Guaya! Vale, y esta parte la han sacado del Ocarina of Time ¡Ah! ¡Toma! Usa la ceñita de un camuflaje en la pared ¿Cómo es eso? Eh, ¿qué? ¿Cómo? ¿Explicación, por favor? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Es muy... Dragon Ball Vale ¡Venga, fuera! Creo que me he perdido una estrella No me gusta Cuidado, hay muchos enemigos más adelante Ok Que vengan Toma ¡Ah! Camuflaje ¿Funcionará aquí? Sí Oh, mamá ¡Cuidado! Shire Venga, va, va, va ¡Naruto Run! Eh, hola Hola, ¿por dónde bajo? Hola, socorro ¡Ah! Ayuda Ocultación en vasija Me queda aquí ¡Oh! No puedo entender ¿Cómo me has visto? Eh Ah, por el agua ¡Oh! Me encanta Adoro ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¡Qué épico! ¿Vale? ¡Buah! ¡Me he saltado! ¡Dos me he saltado! No bajes la guardia Quieren los pergaminos ¿Qué pergaminos? ¿Qué dicen? ¡Oh! Eh, los pergaminos son míos ¡Que no escape! Eh, hola Socorro Socorro ¡Ah! No puedo A ver ¿Cómo puedo? ¡Ah! ¿Qué pudo? ¿Qué le estaba dando mal al botón? ¿Puedo? No, no puedo Vale, aquí hay un pergamino Aquí tiene que haber un secreto seguro Eh, bueno Puede no haberlo también Es una posibilidad No pasa nada Ojo, me gustaría que el... ¡Eh! ¡Ah! Esto ¿Cómo se hacía? ¿Con qué botón? ¿Este? No ¿Este? Sí Ahí está Vámonos a un mundo de magia y color Salto 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 Vamos ¿Cómo me hace rabiar? Esas dos Que hemos perdido Bueno, que he perdido yo Vosotros no tenéis la culpa Ahora sí un poco Venga Venga aquí Pero bueno No estoy tocando yo Me encanta el ninja ¿Vale? Me encanta ¿Vale? Sigo sin tocar yo Esto lo está haciendo solo el juego Bueno, los saltos sí que los estoy haciendo yo Pero... ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, chaval! ¡No! ¿Vale? ¿Bien? ¡Madre de Dios! ¡Qué tensión! ¡Tenemos una! ¿Vale? Estoy muy tenso ahora mismo ¡Madre mía, chaval! ¿Vale? Eso lo tengo que co... Sí Efectivamente Lo tengo que coger ¡Eh, Peach! Se te está... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? Vale, yo quiero la última estrella Por favor Madre... No sé qué está pasando Me encanta Ven aquí Vamos ahí La última estrella, chicos Vamos ahí, claneros Madre mía Madre mía Madre mía ¡Qué edgy! ¡Por favor! Ponte al lado de Sasuke y de Shadow Madre mía Nueva cinta para el vestido Vestido de ninja ¡Eh, ninja! Vaya, ahí Sube, sube, sube ahí El capitalismo Continuará Me ha encantado El ninja Ríete tú De la espada china Venga, cargando Dame algo Ojo ahí Qué buena Vale ¿Cuál sería el siguiente? No sé poder usar las escaleras ¿Cómo que no? Toma, toma Es imposible pasar por esos hilos De momento Uy, ¿tú qué me vendes? Hay un ambiente algo tétrico en el teatro Oh, alguien se interesa por nuestros productos ¿Quieres ver los bonitos vestidos que tengo a la venta? Puedes comprarlos con monedas También tengo un es... Uy La voz No debería estar haciendo esto También tengo unas preciosas cintas para ti, Lucy Echa un vistazo Vale Bienvenidas ¿A quién puedo ayudar? Dios mío Qué espanto Este no está tan mal Este... Bueno Madre mía, este La pitch de... Bueno, no voy a hacer el chiste Lo habéis hecho todos en vuestra cabeza Esto es bastante lamentable, la verdad El negro no está mal Pero el de pitch es... No, por favor, este no Venga, le ponemos este un ratito El de la flor de fuego ¿Quieres cambiarte ahora mismo? Sí Vale Eh... A la Lucy no la voy a cambiar, la verdad Muy bien, gente Pues el próximo... ¿Este qué es? La vaquera Uy, ese me interesa, eh Y este supongo que será la cocinera Vale Pues... Hasta la próxima, chicos Nos vemos Un saludo Más Más ¡Gracias!